El servicio de verificación vehicular se ha normalizado en 18 unidades ciudadanas de calidad ambiental, por lo que automovilistas podrán realizar su trámite en tiempo y forma. Efraín Flores Hernández, titular de la dependencia, recordó que el 31 de marzo vence la prórroga que se otorgó a los vehículos con engomado amarillo. Que fueron los que se vieron afectados durante el mes de enero y febrero. A la fecha ya tenemos centros de verificación abiertos en Calpulalpan, en Guamantla, en Apisaco, en Chautempan, Tlaxcala, Zacatelco, en Teolocholco. Es decir, ya tenemos cubierta la totalidad del estado respecto de los centros de verificación. Entonces, creo que ya no hay una razón como para dar una prórroga mayor. Ya estamos con el mes que se le dio a los del holograma amarillo. Es suficiente. Señaló que las UCAS que continúan cerradas se abrirán aproximadamente en dos meses, una vez que sean verificadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Entidad Mexicana de Acreditación. La acreditación que realiza la Entidad Mexicana de Acreditación es una serie de auditorías que consisten básicamente en una auditoría documental, es decir, que cumplen con todos los requisitos documentalmente especificados por las normas mexicanas. Una auditoría de equipos que los equipos cumplen con los mecanismos y con los estándares establecidos en la norma y una auditoría de la obra civil, es decir, que cuenta con los espacios que señala la norma, sanitarios, sala de espera. Flores Hernández destacó que de los aproximadamente 250 mil automotores que conforman el Parque Vehicular de Tlaxcala, un número importante ya realizó su verificación. De igual forma, aprovechó para informar que las unidades ciudadanas de calidad ambiental trabajarán de manera normal durante los días de azueto para que los automovilistas acudan a realizar su trámite sin complicaciones. Maritz Hernández, Ahora Noticias.